Ayer terminamos de hacer las notificaciones, pero salieron hoy muy temprano las notificaciones del Ministerio de Educación y al Sindicato Docente para que den inicio las paritarias el día jueves 25 a las 11 horas acá en la sede de trabajo de Río Grande. ¿Esta fecha para el gremio docente con los demás gremios? ¿Ya también se está trabajando en estas fechas? Estamos trabajando en distintas fechas. Necesitamos correr y que ingresen las notas de pedido de paritaria, correr traslado, los trámites administrativos. Yo no quiero dejar ningún acto administrativo sin realizar antes de llamar a paritarias por una cuestión de poder ordenarnos mejor y atender a todos como corresponde. Así que sí, se van a ir dando las fechas como corresponde. Día 25 de febrero, el 2 tendría que estar comenzando las clases, no es muy próximo entre ambas fechas. Yo lo dejé en claro que voy a cumplir con todos los actos administrativos y he cumplido con todos los actos administrativos, se ha cumplido, o sea que la paritaria empieza, ya puede empezar sin impugnaciones de ningún tipo, que eso es lo que más importante es para mí. Empieza una paritaria donde tenemos que dar ya un ejemplo de lo que es el ámbito de trabajo, que tiene que ser un ámbito de búsqueda de consenso, de diálogo, y bueno, en eso estamos. Es un gran desafío para mí porque todo lo que había pasado en estos últimos años no debería volver a pasar. Ministro, ¿usted va a estar presente en esta primera paritaria? ¿O ya tiene destinado quiénes son los representantes del Ministerio de Trabajo? ¿Tiene quiénes son los representantes del gremio y del gobierno? No, el Ministerio de Educación tiene que venir con sus paritarios y el sindicato docente viene con sus paritarios. Y la audiencia está presente, el director del sector público, él está presente en la audiencia y también supervisando está el director provincial de Relaciones Laborales. Todas las expectativas de que en esta paritaria pueda haber un comienzo de las conversaciones, negociaciones para que las clases comiencen sin problemas, ¿no? Yo creo que sí, yo me abstengo de opinar. Yo lo que quiero garantizar es el lugar de diálogo y de búsqueda de consensos. Ahí en el Ministerio van a encontrar el lugar donde se van a poder reunir todas las veces que haga falta. Así que yo soy optimista, ¿no?